¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué pasa como siempre? Mi amor, pues no precisamente, pero ahí vamos. La novela cierra, ¿no? Qué hermoso, ya el domingo 7 a las... Uy, creo que es a las 8 y media, van a ser dos horas y media, va a estar buenísima, no se la pueden perder. Oye, y Sabine, ¿compartías algo en tus redes de un accidente que se volvió viral? Sí. ¿Cómo va eso? Sí, mira, lo que pasa es que sí fue algo que yo viví, fue algo terrible. Sí, el señor venía, hecho la raya, este, casi nos choca, hizo que nos abriéramos, casi chocamos con otro acá y tal, y unos dos o tres carros es donde yo veo volar los pedazos. Lo que pasó fue que yo no pude, o sea, no pude hacer más porque yo no vi el accidente, o sea, yo nada más vi cómo voló todo. Lo único que te puedo decir es que si el señor decía, como me dijeron, que iba a 40 kilómetros por hora, es una gran mentira, es lo único que puedo decir. Y que es una pena porque el señor Monzón está hospitalizado, ha estado muy, muy mal, en unas muy malas condiciones y Dios quiera que se haga justicia. Es lo único que puedo decir. ¿Has dejado el pendiente, Sabine, de la salud de la otra persona? Sí. ¿Es un familiar, un amigo, un conocido? Mío, no. No, 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 es una persona que manejaba una moto de Didi y también manejaba Uber y Rappi. Estaba trabajando para sacar adelante a su familia. Qué lamentable que sigan sucediendo. Es muy triste que exija, que exija, que exija, es muy triste que exista esta falta total de derecho, de Estado de Derecho en México. Sí. ¿Cómo está la familia, mi querida Sabine? Muy bien, todos muy bien, gracias a Dios, muy contentos. Y terminando novela y salgo corriendo porque tengo, ¿eh? 14 de febrero, ¿cómo lo piensas celebrar? Pues no tengo la menor idea, pero seguramente muy apapachada. ¿Por quién? Por mis hijos, pues sí, es el día del amor y la amistad. El cuerpo requiere lo suyo, mi sabía. Lo requiere, lo requiere. Veremos qué se puede hacer por ello. ¿Hay amigos con derecho? ¿Dónde? ¿Hay amigos con derecho? No, que amigos con derecho. O hay más. Amigo es una cosa y pareja es otra cosa y no hay que confundir. Porque mi Laurita Bozo dice que ella sí tiene amigos con derechos. Ah, pues cada quien. Cada quien su estilo. Cada quien su estilo. El mío no va por ahí. Y ya, y este, ¿habrá la posibilidad ahora ya que se abrieron las inscripciones? Digo, evidentemente tú no tienes esa edad, pero en su momento lo harás ponerte la vacuna. Ah, claro. ¿Qué tal? ¿Ya me mandó de los sesenta y tantos? No, 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 no. Primero me dice que qué guapa y luego me manda de sesenta y tantos. Y tengo cuarenta y más. Claro que no, no, no. Pero sí se la pondría, Sabine. Pues sí, dicen que aunque a uno le salga un brazo extra, una pierna extra, o sea, si me sale un brazo extra, pues ya tendré para comer, hablar y... O te dirías como pepillo. Como, pues mira, este, la verdad no te voy a decir que no da miedo. Claro que da miedo una vacuna que no lleva un año, este, perdón, el tiempo necesario como para ver si hay efectos secundarios, pero creo que la crisis que estamos viviendo no es para hacer otra cosa. Entonces vamos con todo. Gracias, Sabine. Gracias, que Dios los bendiga. Cuídense. Cuídense. Muah, muah. Chao. Bye. Vamos, ¿no? ¿Mande?